Hola a todos, soy Sara Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien El vídeo de hoy, como no dejadlo del título Os traigo un súper haul de cositas Que ya se acerca el veranito Bueno, ya se acerca la primavera, pero aquí en Madrid Primavera igual a verano No coman bucos, que primavera igual a invierno Y ya entra la ansia de comprarse cositas fresquitas Y cositas de la nueva temporada Así que en el vídeo de hoy Es un haul acumulativo donde os enseño ropita De varias tiendas, no os preocupéis Porque os diré el nombre de todas las tiendas Antes de enseñarlo, hay cositas Un poco aleatorias Un poquito, you know, acumulativo Yo sé que no te lo quieres perder, así que Dale like si te gusta ese tipo de vídeos No olvides suscribirte si no estás suscrito Y déjame tu comentario De qué te ha gustado más, tú qué te pondrías Tú qué te comprarías, qué te ha creado ansia viva Os voy a estar leyendo Pero como siempre, antes de la ansia Ya sabéis que vengo con buenas noticias Ya conocéis Letyshop Letyshop es una aplicación de cashback donde hay Muchísimas, muchísimas, miles de tiendas Donde si compráis online Os lleváis un tanto por ciento de cashback Acumulado en vuestro monedero ¿Qué quiere decir esto? Que un tanto por ciento de lo que gastas Se vuelve a ti, a tu monedero Y ahorras Es decir, luego ese dinero Lo vas acumulando Y lo puedes gastar en otras tiendas Os voy a dejar los links de descarta En la cajita de información Tanto para que os descarguéis la extensión Como para que os descarguéis la aplicación de Letyshop Pero lo importante es que vengo con buenas noticias En estas fechas Y es que día 20, 21 y 22 Es decir, acaba hoy Aprovechad En Sainz tenéis súper aumento de cashback Así que registrate Para poder tener ese aumento de cashback En los links que te dejo en la cajita de información Compartir es vivir Así que Sin más espera Vámonos al vestidor Vamos a ver la ropita Estoy emocionada Vámonos Vamos a empezar Como os he dicho Hay cositas de todo tipo Y como siempre Como es costumbre Vamos a empezar por lo que llevo puesto Esta parte de arriba ha sido preguntada Lo más grande O sea, creo que ha sido de los mensajes que más me han llegado Que de dónde es esta camisetita top Esta es de Verska El color es súper bonito Es como verde menta Y la verdad que sienta súper bien Ya sabéis que yo soy diminutita O sea, que a mí me queda por aquí Seguramente que a vosotros os quede más cortito X Pero queda súper bien Y ahora mismo me gusta mucho el rollo con vaqueritos O pantalocitos así Queda súper bonito Fijaos El diseñito es muy cute Tiene la parte de abajo con encaje Queda precioso Es de Verska Y yo me compré la talla S Paso a los pantalones que llevo puestos Vamos a agachar la cámara Estos pantalocitos de aquí son los típicos pantalones de traje Pero no tienen la parte de pinza Típica de estar como planchadas en la parte de adelante Son normales Con bolsillitos Tiene para poner cinturón Me encanta sobre todo el punto de que tenga para poner cinturón Estos son la talla 36 Y la verdad es que me quedan un poco pretos ahora mismo Porque Porque sí La vida Sientan súper bien En la parte de atrás Todo Quedan pretitos donde tienen que ser pretitos Y anchitos donde tienen que ser anchitos Punto importante Si sois bajitas como yo Van a quedaros muy largos Pero bueno Mi madre me hizo el favor Y ahora ya me los puedo poner Así que Fantasía Después lo siguiente que os voy a enseñar Es este conjuntito de pool Que es un short y un topcito En color verde No tan verde como este No es verde menta Es más verde verde Pero muy pastelito La tela es como de paño Es bastante gruesa Así que súper good Sobre todo para la zona del top Y yo me lo compré Con fin De usarlo para estar en casa Pero esto te lo puedes poner para la calle Como vamos Fantasía En este caso me compré La talla M De parte de arriba Y la talla M De parte de abajo Efectivamente Y súper bien La parte de arriba Si es cierto Que se da rápido de sí Yo que tengo pecho Y me queda bastante colgandero No sé si es porque se ha dado de sí O porque necesitaría una talla S Lo cual no tiene mucho sentido Pero no lo sé El caso que después de meterlo a lavar Me ha vuelto a quedar preto Pero no sé si son los tirantes O el propio top Que me queda un poco logado Pero Una Fantasía No hablo de tema precios Porque estas cosas Como las compro de hace tiempo No son compras que acabo de hacer Ahora mismo No sé En el momento en el que vosotros Vayáis a la tienda O vayáis a la web Va a estar O va a tener el mismo precio Así que Por si acaso Eso ya lo dejo Que lo busquéis vosotros Pero bueno Más o menos Ya sabéis Como suelen costar las cosas En Primark En Pool En Bershka En todas estas cosas Así que bueno Imagination Y otro conjuntito También de Pool Por el que Habéis muerto de amor Y yo lo sé Es el conjuntito De esta falda de aquí Que es una faldita de tablas Lo mismo Estoy con este color You know Pero la parte de arriba Es Hypercookie Que es esta Fijaos que conjunto Tan mono O sea Me parece ideal Ya visteis en el anterior haul Que me compré Uno como de pata de gallo En Lila Pero era como de chaqueta Y este en este caso Es como de Manguita corta Como que fuese de camarera De bar No sé I don't know Me encanta Como hypercute En este Me compré La talla S de parte de arriba Y espérate a ver S de parte de abajo A veces no soy consciente De mi cuerpo Pero Me queda pretito Pero me queda bien No sé Dudo siempre entre la M y la S Porque como he cogido peso Y estoy como En una montaña rusa De peso Nunca sé Ni cuánto peso Ni cuánto peso he cogido Ni si ha adelgazado Ni no Entonces Voy un poco a ojo Que veo que no tal Pues me cojo una talla más Como debería de haber hecho Con los pantalones El conjunto Es de pool Lo siguiente que os voy a enseñar Es una locura Que ni siquiera Me voy a poder probar Porque necesito De alguien Que me ayude Y es Ese corsé De ahí Sabéis que estoy In love Con el lila No hay más que verlo Por todos los lados Y este corsé Fue como amor A primerísima vista ¿Cuál es la cosa? Que yo me compré La talla S Porque es que La talla M Me queda Grande En parte de arriba Pero tengo mucho pecho Así que para ponerme Este corsé Que me lo he puesto Para estar en casa Pero me lo he puesto Necesité ayuda Máxima Y ni con esas O sea No os podéis imaginar El zafarrancho Que hicimos en casa Para ser capaz De ponerme esto El caso es que es precioso Porque la tela Es como que fuese De satén Brillante Súper bonito La forma por aquí abajo Es genial Por detrás Tiene como rejilla Transparente La forma del pecho Es perfecta Pero eso Is very difficult Todo esto Esto Lo siento mucho No me lo puedo probar Porque no Me cabe No hay manera De que yo Me lo pueda poner Solita O sea De por sí un corsé Se supone que tiene que quedar preto Pero esto es Too much O sea No es que sea too much Es que Lo he puesto difícil Para que te lo pongas Porque la cremallera atrás Es un poco tragedia ¿Sabes? No Pero es hiper bonito La verdad Es hiper bonito Y este lo compré En Bershka Y yendo por cosas lilas Tengo una joya De la corona Que también habéis visto Y os ha encantado Y es Esta americana De aquí Que oh my god Es la de Puli Me cogí la talla S Porque ponía que era Oversized Tiene hombreritas Y la verdad Que queda Hiper guay Yo me la puse el otro día Para un evento Modo vestido La enclaro Ahora con esto Pues no queda tan bien Pero para que os hagáis una idea Modo vestidito Bueno espera Vamos a hacer una cosa Que bonito queda Es justo A esta altura Queda ideal Es de una tela Súper rigidita O sea que tiene cuerpo Se siente muy bien Ya os digo Talla S Porque se vendía O la descripción Decía que era Oversized Y es Is true Es real Ya os digo Tiene hombreritas también Lo cual es curioso Si no os sentís cómodos Es una cosa curiosa Pero fijaos Que bonita Los detalles Todo Es ideal Ya os digo Yo fui a un evento Con esta A modo vestido Y precioso O sea Preciosísimo Y pues ahora Una de las camisas Que si no habéis visto El vídeo De la semana pasada Ah no miento De este martes Llevaba puesta Y es esta de aquí Que también es de pool Esta es la talla S Y es súper bonita Lo que pasa Que no sé Específicamente No sé exactamente Cuál es el tejido Pero Se me ha manchado De agua Y esto es literal No soy una marrana Esto es agua Entonces Si veis aquí manchitas Es de agua O colonia No sé exactamente Pero No se me ha caído comida Mientras estaba comiendo Sabes El caso Que es de manguita larga La largura Es perfecta Para que te la puedas Pillar por dentro De la faldita Si quieres O lo que quieras Es muy sueltita Y de cara ahora Al verano Y a la primavera Aparte de que Los colores favorecen Un montón Es como No sé Me parece súper ponible Con cualquier cosa Absolutamente Queda Hiper 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 bien O sea Es una de las mejores compras Que he hecho Ever Ojalá la hubiesen tenido Más colores Porque si es cierto Que me gusta mucho el rosa Pero para vestir me cohibe un poco Entonces Ahí estamos Pero No sé Me parece ideal Y es una tela muy fresquita Y eso Es la típica tela Que parece que se arruga con la mirada Pero no Surprise No se arruga mucho O sea Sin más Yo es que no soy amiga De la Plancha Otra cosita Que me compré en pool Fue este vestido de aquí Que si me seguís de hace tiempo Os recordará uno Que ya tenía ¿Qué pasa? Que he cogido peso Y no entro Lo rompí de hecho Lo peté con mi gran culo Así que Me he comprado este Ya que era parecido Y este Es la talla M Evidentemente Los errores no se cometen Dos veces Me voy a probar Para que lo veáis Se te marca Hasta las ganas de vivir Pero me gusta mucho Este estilo de vestidos Para llevar Con sudaderitas O yo que sé Con camisitas O con americanas O con cositas abiertas Que no se note tanto La apertura Y uno Porque yo no soy pro De llevar cositas pretas Pero Este vestido No podía faltar Porque es uno De mis más Y como os he dicho Este pool Y es la talla M Paso con más cositas Más cositas Me compré Este top De aquí En Zara No entró en Zara Nunca No iba a comprar nada Iba a acompañar A mi amiga Had Por una cosa Pues me compré Este top Me compré Este top Que no me gusta Como me queda mucho Así que no sé Si me voy a quedar Y no me voy a probar Porque no me siento cómoda Pero bueno Es un top Como también Estilo cuadraditos Vichy O pata de gallo Es que no sé diferenciarlo Iron no Yo creo que esto es Vichy En lila Este es La talla S Y costó 15,99 Y otras cosas Que no me voy a probar Porque también Me queda un poco petado Pero confío en que me quede mejor Que también me cogí en Zara Fueron Estas mallas de ciclista En gris desgastado Que me han dado la vida Pero bueno Paso por encima un poco Porque como no me lo voy a probar Porque no me hace estar cómoda Pues que sepáis Que esto lo tenéis en Zara Y que es muy cuqui Y bueno Unas mallas de ciclista Pues tampoco tienen mucho misterio Pero bueno Esta es súper cuqui Al principio Pensaba que había sido una mala idea Tener un agujero en la teta Pero la verdad Que sienta súper bien Podéis usarlo con suje Sin suje Con top Lo que queréis Porque está perfectamente hecho Para que no se vea absolutamente Nada O sea Queda ideal Ideal Así que es un must En mi armario ahora mismo Este color también Queda súper bien Luce con todo Yo estoy living my best life Así que También otro súper recomendado Este es de Zara Y lo último que me quedan Son dos pantalones Unos son los que llevo puesto Que también han causado sensación Y otros que os voy a enseñar Los dos son de pull Así que acompáñame a verlo Estos que llevo puesto En verdad Son los típicos pantalones negros Anchitos You know No sé cómo describirlo Son Son de tela vaquera Pero anchos No de campana Me he equivocado Año Anchos Y la verdad que sientan Hiper bien Y los otros Son Ella ya desatándose Los otros son estos Ya sabéis que ahora En todas las tiendas Están un poco con el mix de vaquero Pues yo también he pecado Y me he comprado estos Y estos son Los vaqueros Son de tiro alto Son la talla 36 Los dos Y sientan Hiper bien Lo que son es Rectos No son de campana Son rectos Me voy a matar aquí Haciendo el canelo Quedan hiper cute Hiper bonitos Yo me lo digo todo Yo Si no me los hubiese comprado Y nada Estos vaqueros Yo creo que me costaron Alrededor de 25 euros Pero lo que os digo Más o menos Sabéis lo que cuestan Estas cosas Yo no tengo ni idea Si me gusta Me lo compran No sé que sea Una Navajazo En el pecho Y bueno Voy a subir la cámara Que me estoy agobiando De estar agachada Y bueno Eso ha sido todo por el vídeo De hoy Espero que os haya gustado muchísimo Os recuerdo que os dejo Los links de la cajita de información Decidme si os gusta Que grabe los hauls Aquí En el vestidor Que no sé Yo creo que queda guay Queda chulo Y nada Eso que estoy muy contenta Gracias por todo el apoyo Como siempre Todos los mensajes bonitos Me hacen súper feliz Así que nada Si no me seguís en Instagram Sígueme Y eso que nos vemos En el próximo vídeo Os quiero